Se da vuelta y estaba todavía ahí. ¿Qué pasa acá? Sigue ahí descontrol. Muchas cosas pasan. Las cosas, las cosas. ¿Estás tomando alcohol o es coca? Es coca, es la quemazón de tanto ensayo. Es tan común. Se armó debate por el próximo ritmo. ¿Ya saben qué van a hacer ustedes? ¿Lo están debatiendo? Estamos debatiendo, tiramos un par de ideas. Estamos esperando que nos den el ok. Ah, las tienen que proponer y ahí esperan. Exacto. Y también me imagino que quieren saber con quién les va a tocar el mano a mano. Estuvieron sacando cuenta más o menos, ¿no? No, no te cuidas de cómo son los juntas. ¿Tienen alguien que dicen no, que no nos toque este? No, la verdad que no, porque como elige el jurado y el jurado es tan subjetivo. Puede ser que nos salven o no. No lo sabemos. ¿De qué te reís, Nacho? ¿Es solo se ríe cuando estás nervioso o se ríe? No, no, a mí no me molesta bobinar contra nadie. ¿Salen de acá y se van a cenar? ¿Salen, hacen algo? ¿Hoy? Sí. Sí, hoy sí. Hoy, hoy. Vamos a romper la noche. ¿Lo podés llevar de nuevo a tu casa y que después no se tenga que ir a ninguna reunión? ¿Puede ser? Oiga. No lo sabemos. ¿Tenés una reunión hoy después? Hoy no, nada. Bien, Nachi. Ahí está, te podés ir con Flor. Hoy es todo nuestro. Ponlo juntos en el tracón. Ahí va, me gusta, vamos. Vamos a ver. ¿Vos te alejás porque después te metiste el lío? Tiempo. ¿Te dijeron algo? ¿Te dijo algo Cintia después de tu confección sexual? No, no fue ninguna. ¿No? Fue que tenemos menos tiempo, nada más. Es solo lo que dije. Menos tiempo. Estamos abocados de bailarmos. No te dijo nada, no te dijo, che, fíjate cómo... No, no, no. No, 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 no. Está firme. Si por ahí decís algo que está como fuera de eje, que ella después te dice, ¿te reta en casa o no? No, ella se divierte conmigo, nos divertimos juntos. Claro. Nos reímos de nosotros mismos, está bueno. Y hoy, como para el merengue, te tocó todo medio apretadito acá. Más, más, ¿eh? Otra vez apretado. ¿Cómo? Otra vez, ópatos. ¿Cómo te ves con el... No, me gusta, me encanta. Me encanta. Es un ritmo que me gusta mucho. Bueno, vamos a verlo a la pista. Vamos a verlo, bueno. Al dentro. Vote a Martina del 1313. Bueno, Lola no, no le cuesta nada. O sea, todo lo que hace, lo trabaja. No, la verdad que no tengo nada para decir. ¿Nunca tiene un ensayo en el cual tiene mal humor? Pues ella siempre está... Bueno, eso sí, pero porque somos personas, a mí también me pasa que por ahí caigo y estoy medio... Un mal día. Un mal día, dormimos mal, o no sé, por ahí tenemos gala hasta tarde y al otro día hay que sellarte en el plano y bueno. Pero así de costar a nivel baile, la verdad que re bien. Y cuando llega así medio de caída, ya sea por un ritmo o por algo de su vida, ¿cómo le levantan el ánimo? Le ponemos un reggaetón. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ale, arriba, Lolita! ¡Ah, sí! ¡Ahí ya está! Sí, ya fue, ya está. Hay que levantarlo como sea. Aparte, a veces sale de la facu y va a ensayar, o sea... Chicos, va a la facultad y ahí se viene con la mochilita preparada, la verdad... No sé, ¿no? Nunca lo vi, eso. Ideal. Muy bien. Sí, ideal. Y Charlotte de las que no están... Ideal. Y Charlotte de las que no están puntuales. No, no, ella fue una persona. Es una persona, nos quedemos con... Se caga de risa el otro. Es una persona. No, tengo que decir que tiene bueno y malo, bueno, que me hace cagar risa las horas que ensayemos. Ya sean tres o cuatro. A mí me encantaría estar en el ensayo de Charlotte un día, o sea, con Barbie, con él y con Charlotte. Yo fui un día, llegó como 45 minutos después, empezó a perfumar, sacaba selfie y después arrancó. Sí, 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 fue un día especial ese. Fue un día especial. Y lo malo, no, por ahí sí llega tarde. Sí, sí, cuando llega tarde me van a insultarla, de buen modo. ¿Y no le hice nada? Sí, Barbie le acaba pedo. Yo no. ¿Y ella? Barbie le acaba pedo. ¿Qué hice? Que estuvo un día muy agitado. Eso dice ella. Que para mí no es verdad, para mí estuvo un día agitado. ¿Qué sabemos? Estuvo un día agitado. No, la quiero, es lo más, es lo más.